Van a encontrar papeletas en este tema, asambleistas nacionales, ahí están la 1, 2.5 y un 5, cuando vean la 2, cuando vean la 3, cuando vean la 4, cuando vean la 6 se viran, cuando vean la 8, pero cuando vean la Xota, la de Pelé, la de Maradona, la de Psico, la de Messi, la de Loco que ama, la del pueblo, la de 70 años en lucha, cuando vean la 10, vean bien aquí, 10, 10, y hay un cuadradito, abajo está mi foto, pero mira el número, y haces así, primero caminas, sígueme la cámara, como era el 96, primero caminas en la cola, sacas la cédula, miras bien, acá al lado que no hay un social cristal, imagino que no te choré de la cartera, y luego, te persignas ñaño, porque esta es la última oportunidad, porque yo voy a hacer una revolución en el país del Parlamento, yo voy a sacar a mis patas en el Parlamento Nacional, de la pobreza, lo que no se puede hacer desde la presidencia, yo lo voy a hacer, mis niños, mis pobres, mis negritos, mis indios, mis cholos, mi gente pobrecita, mis suburbanos, mi gente de la ciudad rural, confíen en mí, yo voy con mi lápigo, cuando vean la 10, hacen así, no tienes pinta, no tienes pinta, ahí, bueno, ahí, 10, miren, un solo toque, 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 Gracias.